Que Dios añada bendiciones en cada uno por nombre. Vamos a gozarnos con el Señor, póngase de pie, vamos a entonar la cadena de coros y después vamos a cantar las alabanzas especiales y que para Dios sea la honra y la gloria. Vamos a empezar con el coro, estamos de fiesta con Jesús. Y si usted no se goza aquí, ¿a dónde más se va a gozar? Alábele al Señor y dígale, yo quiero que me uses como un instrumento útil para tu obra. No andar perdiendo el tiempo, dígamosle al Señor, yo quiero servirle en la obra. Aleluya, vamos a empezar con el coro que dice, estamos de fiesta con Jesús. Aleluya. Estamos de fiesta con Jesús, a los cielos queremos ir. Poderoso, 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 poderoso. Poderoso, 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 poderoso. Poderoso, 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 poderoso. Y si a esta iglesia se va de esta tierra, porque aquí no está tu mansión. ¡Vamos! Volaremos con gozo a los cielos, donde mora Jesús salvador. Volaremos con gozo a los cielos, donde mora Jesús salvador. Venceré. Venceré. Porque Él está conmigo. Venceré. Porque Él conmigo está. Venceré. 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 Vencemos en el nombre de Jesús. Díganle, Señor, otra vez. Díganle, Señor. Si no te arrepientes Seguro al cielo No vas a entrar Si no te arrepientes Seguro al cielo No vas a entrar Porque Cristo dice En tu palabra La que te pide La morirá Porque Cristo dice En tu palabra La que te pide La morirá Conosco Nombres de poder Nombres de poder Nombres de poder Conosco Nombres de poder Conosco Nombres de poder Conosco Nombres de poder Fuerte Más que el viento Gloria ¡Suscríbete al canal! 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 verdad con cada uno de nosotros cuántos le alaban al señor por eso porque él ha sido bueno aleluya las palmas desde los al señor porque a él se merece toda honra y toda toda gloria santo sea el nombre del señor aleluya cuántos quieren vernos cantar como ministerio bueno vamos a cantar unas alabanzas que traemos como ministerio para honra y gloria al señor pues vivimos a una oración mutuamente con cada uno de ustedes porque nosotros pues vamos iniciando el ministerio ya dios pues puso nuestros corazones que mi hermano manuel como director del ministerio él es el requintista pues pidimos oración por cada uno de nosotros porque a veces el enemigo se opone pero no dándole lugar tampoco va a ganar batalla porque dios es fiel y verdadero y él dice que a sus hijos no los va a dejar perecer aleluya amén vamos a cantar como ministerio y vamos a felicitar a la iglesia con una alabanza de cumpleaños bueno vamos a iniciar cantando este canto que dice que día tan alegre vamos a cantar unas cinco alabanzas así de un solo sin parar qué día tan alegre luego el espíritu de dios me fortalece trabajaré salmo 133 mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía y luego sigue cuando jesús me encontró vagaba yo sin consuelo en el mundo verdad y allí pues nos encontró jesús y nos trajo a su al redil de las ovejas donde el cual estamos para glorificar su santo nombre del señor jesús bueno qué día tan alegre qué día tan alegre por ser tu cumpleaños hoy te felicitamos hoy te felicitamos por todo el corazón también le suplicamos a Dios su bendición que gocete la paz que gocete el amor que gocete la dicha que Dios te concedió que gocete la paz que gocete el amor que gocete la dicha que Dios te concedió que gocete la paz que gocete la paz Regalos para ti Algunos son muy grandes y otros muy pequeños Pero todos te traen la felicitación Pero todos te traen, te dio la bendición Que goces de la paz, que goces del amor Que goces de la dicha Que Dios te concedió, que goces de la paz Que goces del amor, que goces de la dicha Que Dios te concedió El espíritu de Dios te fortalece En tu gracia me hace más que vencedor Toda lucha y todo afán es el enemigo Mi Jesús con su poder no eliminó El grito de su palabra me da vida Pues en él encuentro la consolación El grito de su palabra me da vida Su poder el invitado me alcanzó A mi Cristo alabaré A mi Cristo alabaré Y con él siempre estaré Su hermosura eternamente miraré Toda lucha y todo afán Toda lucha y todo afán Que Satan venga a poner Con mi Cristo alabaré Con mi Cristo alabaré Con mi Cristo alabaré Y con él siempre estaré Su hermosura eternamente miraré Toda lucha y todo afán Toda lucha y todo afán Que Satan venga a poner Con mi Cristo alabaré Yo siempre venceré Ahora vivo trabajando en esta viña Ahora vivo trabajando en esta viña Porque el maestro así lo ordenó Veo jarmientos, también veo las uvas Tengo esperanzas que también las comeré Trabajaré Tengo seguridad en mi alma Al terminar mi carrera le veré Vamos saliendo de las calles de Egipto Vamos saliendo con gran seguridad Vamos llegando a la tierra prometida Donde Moisés también la contempló Trabajaré Trabajaré Con este himno te saludo amado hermano Con la esperanza de nuestro salvador Esperando que sea prosperado En esta senda de prueba y de dolor Trabajaré Trabajaré Con seguridad en mi alma Al terminar mi carrera le veré Mirar cuán bueno Y que cuán delicioso es Habitar los hermanos Juntos en armonía Que como el buen olio Sobre la cabeza El cual desciende Sobre la barba La barba La barba de arión Y que bajas del borde De sus vestiduras Como el rocío Como el rocío del mont Que desciende Sobre los montes de Sion Porque ahí envía Jehová Bendición y vida eterna Y que bajas del borde De sus vestiduras Como el rocío del mont Que desciende Sobre los montes de Sion Porque ahí envía Jehová Bendición y vida eterna Cuando Jesús me encontró Pagaba yo sin consuelo No conocía a Jesús El Hijo del Dios eterno Ahora camino con Él Porque ha salvado mi alma En Jesucristo En Jesucristo encontré Lo que el mundo me negaba Buscaba felicidad Y no la pude encontrar Hoy tengo paz Hoy tengo paz y consuelo Que Cristo me pudo dar Aleluya Pensamos que aquí es la gloria Pero es pura vanidad Buscaba felicidad Y no la pude encontrar Hoy tengo paz y consuelo Que Cristo me pudo dar Hoy tengo paz y consuelo Que Cristo me pudo dar Gloria a Dios Aleluya, santo el nombre del Señor ¿Cuántos se han gozado? Aleluya Bueno pues, creo que vamos a amanecer Porque ahorita apenas empezamos Porque el gozo es de Dios No, son bromas Nomás otras cuatro alabanzas Porque el tiempo es del Señor Pero nos gozamos En el bendito nombre del Señor hermanos Y estamos siempre alabando El nombre del Señor Amén Bueno, esta otra alabanza que vamos a entonar Se atitula Así era mi vida ¿Cuántos han escuchado esta alabanza? Dice Una llaga podrida era mi vida Y tirado Entre la basura Nos encontró el Señor Y nos trajo aquí a su redil Bueno pero escuchenla mejor Para que Si la puede pues ¿Por qué no canta con nosotros? Gracias Una llaga podrida, era mi vida Y tirado entre la basura, tu me encontraste Y allí extendiste tu mano, y me levantaste Para curar mis heridas, que con amor me sanaste Que mal agradecido fuera yo Si a mi Cristo dejaras Y que cobarde fuera yo Si de aquí me regresara Estoy a medio camino de la jornada Para llegar a Cana, donde será mi morada ¿Cuánto glorifican el nombre del Señor? 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 Y que cobarde fuera yo, si de aquí me regresara. Estoy a medio camino de la jornada, para llegar a Canaí, donde será mi morada. Para llegar a Canaí, donde será mi morada. Carro de Israel. ¿Cuántos quieren viajar en el carro de Israel? Gloria al Señor. Ese es el carro que nos lleva hacia el cielo. Bueno, vamos a ver si el motor del carro está en perfectas condiciones. Porque vamos a ver si el hermano Pedro le pone, como dijo alguien, la pata para que el motor agarre en vión y nos vayamos. Vamos a ver, a los pasajeros que van a viajar en el carro de Israel con destino al cielo, les anunciamos que pueden subir al carro. Y amárrense los cinturones, porque en este momento nos vamos con el hermano Pedro. Arránquese con la cheroca, hermano Pedro. Arránquese con la cheroca, hermano Pedro. Los enemigos que me rodean, me acechan y me persiguen, todos quedarán vencidos con el carro de Israel. Los enemigos que me rodean, me acechan y me persiguen, todos quedarán vencidos con el carro de Israel. Carro de Israel, carro de Israel, carro de Israel, y su gente de a caballo. Carro de Israel, carro de Israel, el manto nos ha quedado para partir el Jordán. El día le diste a Eliseo, tú no sabes lo que has pedido, será que si me mirarás, el manto te quedará. Carro de Israel, carro de Israel, carro de Israel, carro de Israel, y su gente de a caballo. Carro de Israel, carro de Israel, carro de Israel, el manto nos ha quedado para partir el Jordán. Carro de Israel, carro de Israel, carro de Israel, carro de Israel, y su gente de a caballo. Yo aquí me quedo, de aquí ya no me muevo Porque pronto viene el carro y nos llevará a reinar Yo aquí me quedo, de aquí ya no me muevo Porque pronto viene el carro y nos llevará a reinar Carro de Israel, carro de Israel, carro de Israel Y los veinte de a caballo, carro de Israel, carro de Israel El manto nos ha quedado para partir el cordón A ver, canten con nosotros, a ver, canten con nosotros Carro de Israel, carro de Israel, carro de Israel Ay, carro de Israel, carro de Israel El manto nos ha quedado para partir el cordón Bueno, esta otra alabanza se titula Se titula Las Diez Vírgenes Me gustó el, el, como dice El drama Y, y este canto Legalmente, así como, como vieron ustedes El drama así va a ser La venida del Señor Los que se van a ir con el esposo Y las, y las vírgenes que se van a quedar Así va a ser hermano Entonces, hermanos Luchemos A como dé lugar Busquemos esa salvación Porque miren Es una salvación tan grande Que Dios nos tiene preparada ya en el cielo Porque Él nos promete Una gloria Una gloria tan grande Que nosotros no nos podemos imaginar, hermanos Por eso hay que luchar grandemente aquí en esta tierra Solamente una vez Una más Después de esto El duelo para que deje Solamente una más De este día De la leyenda De la leyenda Bueno, ya Ya estamos ya casi cerca de Culminar nuestra participación Solamente esta alabanza Y la última Y bueno, pues Hasta aquí vamos a llegar Porque como ya dije Hay algo otros Más participaciones Que también Es necesario Porque Aquí está la presencia del Señor, hermanos Gracias, hermanos Gracias, hermanos Gracias, hermanos Pudió ir a medianoche Un llanto desesperado Era de cinco mujeres Sin aceite se quedaron En mi visión prolegué Cinco mujeres corría Pidiendo al que tenía Pidiendo al que tenía Dame aceite por favor Cerrada la puerta Gritaban en altavoz Y con llanto y con suspiro Amargura demostraron Ya cerrada la puerta Gritaban en altavoz Por descuidadas que fuimos Vino Bristo y nos dejó Música Música Pero puede ser muy cierto Que Cristo en cualquier momento Música Recibirlo no podrá Con su lámpara vacía Yo lamento su agonía Yo lamento su agonía Música Porque así sucederá Música Ya cerrada la puerta Música Se instaban en altavoz Música Y con llanto y con suspiro Música Ya cerrada la puerta Música Gritaban en altavoz Música Por descuidadas que fuimos Música Vino Cristo y nos dejó Música Música Aleluya Cuantos se han gozado Vamos a entornar la última alabanza Para honra y gloria al Señor Bueno esta otra alabanza se titula El vuelo 417 Música 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 Oh hermanos Hoy quiero predicarles Este roso mensaje Y lo hago cantando Música En primera de testadonicentes Cuatro diecisiete Hay escrito está Música En las cartas que escribió el apóstol Pablo A todos sus amados Les dejo el consejo Música Música Que vendía En una nube blanca Y a todos los fieles Él se llevaría Música Que se fueron Cuatro diecisiete Música Música Está a punto De realizar Su viaje Música Música Donde irán Solo los Resimidos Música Los comprados Por la sangre De Jesús Música 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 Si tu amigo Hoy quieres tu boleto Debes de apresurarte Porque ya son pocos Porque ya son pocos Música Música Ya muy pronto Al cielo volaremos Y a esta tierra No regresaremos Música Música Es el pueblo Cuatro diecisiete Música 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 Que está a punto De realizar Tu viaje Música Música Los comprados Por la sangre De Jesús Música Música Aleluya Santo el nombre del Señor Música Cuantos se hayan gozado Música Aleluya Pues esta ha sido la última participación Música Espero que no se hayan Aburrido No que se hayan gozado Porque Hay que gozarse En el nombre de Jesús Amén Que usted bendiga Al Señor De una manera Muy grande Y muy especial Santo el nombre del Señor Hasta aquí pues Hemos llegado Con este tiempo Que es un privilegio De parte de Dios Y que Dios bendiga Cada uno por nombre Solo que les pido Es de que oren Por nosotros Que la verdad Ya somos un ministerio Aleluya Santo el nombre del Señor Pues hasta aquí pues No se si mi hermano Manuel Pues puede tener Palabras Bueno hermanos Yo también agradezco Grandemente Por haber estado aquí Con ustedes hermanos Y en primer lugar Agradezco La invitación que Que nos hiciera el hermano Pastor Hermano Marcial Muchas gracias hermano Marcial Por la invitación Que nos hiciera Legalmente pues Con usted pues Somos conocidos Desde hace muchos años Hermano Marcial Yo le conozco Desde que yo era un Un niño pues Y si pues Legalmente Gracias por la invitación Hermano Marcial Y también a la iglesia Por ver pues Estado también Y Dios les bendiga Y hasta la próxima Si Dios lo permite Aplausos 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 Aplausos